El imperio romano, invadiendo competencia 25 minutos, una vez de competencia Fuego de armas italianas, en tu mano a la mano blanca Un cuento de un fenómeno, fue grande amada En tu alma, en tu alma, en tu alma En tu alma, en tu alma, en tu alma En tu alma, en tu alma, en tu alma Vivo a Ciudad de León En tu alma, en tu alma, en tu alma En tu alma, en tu alma, en tu alma Me llevaron los plazos y plantaron su batera Quisiera apoderarse delæncer mergüenza A mí pierdar una guerra Es en el rostro de vela Es en el rostro de vela Es en el rostro de vela Y nada te lo creas Eres toda una leyenda Antigua ciudad de Atena Antigua ciudad de Atena Antigua ciudad de Atena Tropelita y la vanguardia Antigua ciudad de Atena Qué lindas, qué lindas son tus mujeres Antigua ciudad de Atena Ay mira, mira, mira el papelón Qué lindos, mira Antigua ciudad de Atena Antigua Antigua ciudad de Atena Antigua ciudad de Atena Antigua ciudad de Atena Antigua ciudad de Atena Y la vanguardia Qué lindas, qué lindas son tus mujeres Antigua ciudad de Atena Antigua ciudad de Atene Antigua Música Música